Sanitiniento, Robert Enova Llenas de color mi vida, alumbras mi despertar Te amo más cada día y no te pienso olvidar Para mi amor, Jesús Estrada De su flaquita, Lupita Galindo, Ayana Elbronks, New York Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Y sin ti sería un error Y seguimos con los éxitos Con el famoso Lalo Y su chiquita Daisy Y la organización Padrinos y Madrinas de la Cumbia Para que respeten Eres mi mejor regalo No porque seas perfecto Sino porque nunca dejas de intentar ser la mejor versión de ti mismo Para mi pareja Jorge Canizal De su chaparrita Araceli Pastor Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Y sin ti sería un error Y eso es para Publicidades Hernández Y su nenita Yaritzi Organización Padrinos de la Cumbia Y eso es para Ángeles Galindo Hasta Tlapa Guerrero Y sin ti sería un error Un día nomás Música Y sin ti sería un error Música Gracias por ver el video.